Y es que no se puede hacer fuerte con alguien que es tu debilidad Aún no se nada de ti pero algo en mi me dice que eres tu La dueña de mi vida, mi existencia y creo que un poquitico mas Y solo un besito te roben la disco, aquí no ha pasado mas Y no se que rayos pasa en mi interior que no te dejo de pensar Y borraño beso que me cambio la vida Ay sabroso beso que se metio en mi alma Curioso beso que me tiene cantando Y bendito beso me tiene enamorado Una química que paraliza todo y me envuelve mas y mas Una magia que me hace subir al cielo y en un segundo bajar Y borraño beso que me cambio la vida Y sabroso beso que se metio en mi alma Sabes que no puedo estar sin ti Que me deleite tu amor No puedo ni un instante Y vivir sin tu presencia Te llevo en mi alma Jesús David, José Daniel y María Celeste Y con todo mi cariño para Juan David y Jesús Alejandro Gutiérrez Adoraciones de Marcos Mi hermana Una química que paraliza todo y me envuelve mas y mas Una magia que me hace subir al cielo y en un segundo bajar Y borraño beso que me cambió la vida Y sabroso beso que se metio en mi alma En Corozal y compadre Felipe Santos Y en Pedellín Sebastín Sentimiento hermanito ¡Ay hombre! ¡Señorame! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Suscríbete al canal!